Había ganas de salir de casa y de verano, y junto a las medidas de seguridad para evitar el contagio del COVID-19, no se debe descuidar otra de las medidas más importantes de todos los veranos, protegerse de los rayos ultravioleta que pueden provocar graves problemas de salud, entre los cuales el cáncer de piel. Las precauciones a aplicar no solo se ciñen al uso de la crema solar o no ir a la playa en las horas en las que la radiación es más intensa. Los rayos ultravioleta también afectan durante un paseo en la calle o cuando se conduce, por ejemplo. Por ello, enfermería sigue ofreciendo consejos y buenos hábitos para mantener una vida sana y fomentar el bienestar. Recoge las siguientes recomendaciones para evitar las quemaduras durante este verano. En la playa, piscina o ríos. La aplicación de cremas solares adecuadas al tipo de piel de la persona. Recuerda que si tu piel es blanca o muy blanca, debes protegerte con un factor solar de 30 como mínimo. Si en cambio la tienes morena, un factor 20 como mínimo. Y si la tienes muy morena o negra, el mínimo se fija en el factor 15. Utiliza sombrero que proteja no solo el cuero cabelludo, sino la cabeza y cara para evitar las quemaduras en los sitios menos previsibles como labios, ojos u orejas. Si ya te has quemado o, por ejemplo, intentas evitar que un niño se queme jugando en la orilla, no utilices camisetas blancas o mojadas. Mejor si son oscuras y están secas. Es una medida buena, pero es necesario acompañarla de la crema. Y sin olvidar que la ropa permite que los rayos UVA traspasan el tejido en menor medida. Gafas de sol, aptas que impidan que la radiación afecte a los ojos. Es necesario revisar que en su etiquetado figure que protegen de los rayos UV. Evitar la exposición solar en las horas de mayor intensidad, de 12 a 4 de la tarde. En la calle, aplicar crema solar especial para el rostro al salir a la calle, para lo que sea, ya que el sol es el mismo de la playa. Del mismo modo, aplicar en las zonas del cuerpo que queden descubiertas por la ropa de verano. Durante la conducción es importante también, ya que aunque el aire acondicionado cree otra sensación, el sol está proyectando de igual forma los rayos a través de un cristal. Es igual de importante el uso de gorras o gafas de sol. Unos hábitos saludables que no se deben descuidar y que deberían realizarse de manera automática, ya que la radiación es cada vez más agresiva y sus efectos a largo plazo, por lo que se suelen olvidar. Es por eso que Enfermería cuida y protege a la población con recordatorios como estos.